Teniendo como premisa ser siempre la vanguardia del arte joven cubano, la Asociación Hermanos Saiz, después de su cuarto congreso, sostiene un trabajo intenso para materializar las propuestas originadas de su más importante cita cada cinco años, en coordinación con el Sistema Institucional de la Cultura. Diversos intercambios se han efectuado con representantes de los institutos y consejos y con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y parte de su equipo de trabajo. Los miembros de la Dirección Nacional del HS realizan intercambios todos los meses para analizar temas que permitan la ampliación de nuevos proyectos creativos y de las becas y premios para los jóvenes artistas y escritores de todo el país. El Consejo Nacional en esta última etapa realizó dos encuentros, uno en su sede nacional del Pabellón Cuba de la Capital Cubana y recientemente en la provincia de Pinal del Río. Intercambios fructíferos para potenciar el análisis de propuestas que favorezcan la labor creativa de sus filiales y células en todo el país. Durante la cita en la más occidental de las provincias, visitaron la casa natal de Luis y Sergio Saiz en San Juan y Martínez y realizaron presentaciones en comunidades, hospital pediátrico y centros educacionales. Asimismo, llegaron hasta una unidad productiva de torcido de tabaco e intercambiaron con las máximas autoridades de vuelta abajo. La vanguardia artística y literaria de Cuba también ha enfatizado en la calidad del desarrollo de sus sistemas de eventos en varias provincias, destacándose los encuentros de Trova Longina y el de música clásica Caturla, ambos en Villa Clara, así como estrofa nueva dedicado al apóstol José Martí en Ciego de Ávila, donde también se realizó por primera vez décima cuerda que honra al repentismo y las tradiciones. Sobresalió la gala de entrega de becas y premios en la cual más de 40 creadores fueron merecedores de reconocimientos por la calidad de su obra. El taller y concurso nacional de periodismo cultural Rubén Martínez Villena también resaltó entre los eventos de impacto del HS, dedicado en esta oportunidad a la crítica cinematográfica y audiovisual y a los 65 años del ICAI con la realización de conferencias, paneles y recorridos por instituciones culturales. Durante la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de la Habana, la Asociación Hermanos AIS promovió un amplio programa de actividades en su sede del Pabellón Cuba y la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, con presentaciones de libros y la aplicación para dispositivos digitales Cuentos de la Abuela de Nercis Felipe, maestra de Juventudes y Premio Nacional de Literatura y Radio, además de otras acciones culturales. Sus cinco editoriales llegaron a la cita literaria con libros impresos y digitales que sobrepasaron las 70 novedades. Por su parte, las editoriales Aldabón de Matanzas y ediciones La Luz de Holguín se alzaron con premios en el certamen. La fiesta de las letras además contó con la ceremonia de entrega de los premios calendario a jóvenes escritores en cinco categorías y se realizó la presentación de los libros impresos de la edición de 2023. Tras el cuarto congreso, igualmente la presidencia de la HS, realizó intercambios en todas las provincias del país, lo que permitió actualizar las propuestas de trabajo y proyectar nuevas ideas para la creación de los jóvenes en cada territorio. Durante los últimos tres meses se aprobaron 20 nuevos proyectos creativos a través de la beca El Reino de Este Mundo de 11 provincias que benefician a asociados de varias manifestaciones artísticas y la literatura. De manera paralela se desarrolla un plan de proyectos artísticos que se deben concretar a lo largo de 2024 y abarca todas las manifestaciones. Además, en este periodo se realizó un proceso de crecimiento con la aprobación de 171 nuevos miembros del HS para los cuales se realizarán actividades de bienvenida entre el 8 y el 12 de abril próximos. Esta organización deberá ser fiel siempre a su época y a ese afán de cultivar la belleza desde el atrevimiento, la responsabilidad y el afán de crear en el menor tiempo posible de conjunto con el sistema institucional de la cultura para soñar y hacer unidos por el arte.